¡Suscríbete al canal! 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 No duermo Tal vez Tienes razón y sabes Que nunca me recato Y así Retoco el TV Guardiando a cada rato Tan solo Que la noche No duermo Tan solo Que la noche Me pierdo Y dice Me extrañarás Lo sé Y tú No te podrás Olvidar de ti Así Lo que yo sentí Por ti Tal vez Julio Todo fue culpable De mi error Todo fue culpable De mi error Que sentí Culpable de mi error ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los nuevos! ¡Los aplausos para ustedes, Lobo! ¡Los los escucharon! ¡Me extrañarás! ¡Con mucho respeto para todos! ¡Gracias! ¡Extrañarás! ¡Escuchá! ¡Para vos! ¡Mumbia, linda! Dice que volviste con él Para intentar olvidarte de ti Dice que volviste con él Y que por la noche No puede dormir ¡Un día! Si ya supieras que me pasan los tiempos Si ya supieras que yo nunca me olvido Y en el silencio de mi soledad Les tengo que dar a ti amar Si ya supieras que me pasan los tiempos Si ya supieras que yo nunca me olvido Y en el silencio de mi soledad Les tengo que dar a ti amar ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Con las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Ves que no se palmas! ¡Qué otra! ¡La liga vivo! ¡Felida loca! Para vos Para la vida Donde quiera que estés Y vamos todos ¡Vamos todos! Y sentado en el tronco de la esquina Un poco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abracos para ellos! ¡De Chubut! Y en el pantalma de tu amor Me persigue todo el tío Yo me pregunto ¿Se da de tanto miedo ¿Se da de tanto miedo? ¡Se da de tanto miedo! ¡Vamos! 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 Y sentado en el tronco de la esquina Un poco Fumado Con la mirada perdida Y el pantalma de tu amor Que pensé que todo el tío ¡Vamos! Yo me pregunto ¿Se da de tanto miedo? ¡Se da de tanto miedo! Para vos ¡Vamos! ¡Se da de tanto miedo! ¿O qué onda? Las manos bien arriba de todos ¿O qué, Juito? ¿O de tanta porquería? Para nuestro amigo Walter Para Coppola Para Tiki Tiki Nuestros amigos Para Los Ángeles del Camión también Para eso La Mala Cielo La Mala Cielo La Mala Cielo Felicidad de noche Es mi sueño Vienes a mí Vienes a mí Me abraza Te despiento ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que ya no puedo meter Pero sigue conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar Yo lo recuerdo Se me deshacer Se me deshacer Un saludo Un saludo Y no existe La tristeza ¿Qué hay que? Pienso en positivo Las estrellas Pienso en positivo Las estrellas Se me deshacer Oye Seguimos con las palmas Las palmas Las palmas Las palmas con Leli Para Chuli También Oye Dale, boca Otra canción Para Unas Para Lauti Para More Para Alfer Para Norrecodico Toma, mi secamo Dejame que me quede En este día Suspendido en el aire De tu aroma Que la vida Que huele a otra seca Te madure el invierno Con tu ausencia Arriba Allá Lleva mi solidar De a tu presencia ¿Qué otra? Que la vida Te duele Que siga A ti ¿Ah? Quien no hubiera Pensado Que te fuera Cuando tu vida En flor Era una fiesta Y no nos Sabes que te extraño A mí se me parece Oír tu risa Y todo Dice que en el cielo ¿Qué? Una película Existe la tristeza Vaya Piensa en positivo Las estrellas Ignite las estrellas Ae A mí A mí Bien